Bueno, bienvenidos a Una Hora y Listo, ya me aprendí el nombre del podcast porque lo tuve que editar y si no no me lo hubiera aprendido nunca. Estamos acá con Lautaro Flores Arias. ¿Cómo andas, Lauti? ¿Qué tal, Gonza? ¿Todo bien acá? Feliz de que llegamos al segundo capítulo. La verdad que esta cruzada continúa. No estuvo mal el primero. Lo hemos podido disfrutar. Que la verdad hay un riesgo. Cada vez que haces algo frente a cámara o en general, cuando haces algo, trabajás en los medios audiovisuales o en la industria del entretenimiento, pasa como esa vergüencita de ver lo que hiciste. Decir, no sé si lo quiero ver, lo puedo cajonear. Viste que Steve Carrell, nunca sé cómo se pronuncia, dice que no vio The Office, que no ve los capítulos. Hay algo un poco de eso, de decir, che, si lo veo y no me gusta y después ¿qué hago con este material? Me meto en el ojete. Y si no te gusta a vos. Este para mí es el primer filtro. Si vos no te gusta, a vos viéndote, está difícil. ¿Cómo salís a venderlo después? ¿Cómo lo promocionás? ¿Cómo lo difundís? Pero bueno, por suerte nos ha gustado a nosotros, que es lo único que nos importa en realidad, porque después esto capaz que no lo ve nadie y en tres años, cuando ya no nos hablemos más, o nos mandemos mensaje cada tanto para alguna efeméride, feliz del actor y de esas boludes, ahí volvemos a reescuchar, che, estaba lindo, che. Estaba lindo. Quedamos en un número impar, Gonza, dale, grabemos uno más para que cierre. Grabemos uno más para que cierre. Pero bueno, una hora y listo es este podcast en el que decidimos fragmentar una hora para charlar distintos temas con Lauti. Hoy en día podemos ir más que nada amigos. Antes éramos por ahí colegas, gente que se conocía, gente que laburaba juntos y somos más amigos. Creo que está bueno. Y nada, nos juntamos a charlar porque somos dos personas con barba, hombres simpáticos que necesitan hacer esas cosas, pero también del otro lado está Juana González. ¿Cómo estás, Juana? Recordemos que Juana es una persona muy tímida y que por el momento no quiere aparecer en cámara, pero de a poquito la iremos fogoneando, respetando sus tiempos para que en algún momento aparezca en este programa. No me pongas a cargar, dale. No, Juana, es un chiste. ¿Está todo bien, Juana? Ah, está bien. Bueno, pero ¿dónde la conociste, Juana? Y Juana, viste que Moni me presentó. Moni es una amiga en común, sí. Claro. Bueno, también me presentó a Juana. Me dijo, che, aparte de Gonza tengo otra amiga que se parece a Gonza que te va a quedar vida. Y ahí me lo presentó. Yo no la veo tan parecida. Pero bueno, sí. O sea, parecía en la personalidad. Viste que Juana se pone simpática, entra en confianza y es otra persona. Por lo general es con dos cervecitas arriba, pero bueno. Sí, sí, sí. No, está bien. Hay un contexto particular. A la tercera es que empieza a decir que sí a cosas que no está tan segura y acá la tenemos. Claro. ¿Quieres contar el formato de este programa, Gonza? El formato de este programa es que nosotros charlamos de distintos tópicos que nosotros proponemos cada uno en una cantidad de tiempo que determinamos para fragmentar una hora. Una hora y listo es lo que va a durar lo que nosotros charlamos. Esto hasta ahora es una introducción. Te aviso vos que estás escuchando y decís, me están robando minutos. El anterior duró una hora, dos minutos. Y sí, tenemos que presentar las cosas, informarte, despedirnos, poner los créditos, aclarar que los japoneses no son boludos. Son cosas que tenemos que hacer. Y bueno, en definitiva, este podcast va a dar comienzo ahora. El día de hoy los bloques van a ser dos bloques de 15 minutos con un tema principal y después dos bloques libres de 10 minutos con una conclusión de 10 al final. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Gonza. Perfecto. Cuando vos quieras, ponemos ahora sí un cronómetro en el teléfono. Por el capítulo pasado pueden haber notado que en dos momentos el reloj seguía y nosotros pensábamos que no teníamos más tiempo. Era porque la UTI estaba mirando toda la hora en general y no estaba mirando el fragmento. Bueno, vamos a arrancar los 15 minutos del partido y arranco yo con mi primer bloque. ¿Cómo andá la UTI? Había elegido estos primeros dos bloques. Vamos a hablar sobre vínculos. Yo voy a hablar más específicamente de amistades y amistades falsas y qué utilidades pueden llegar a tener. ¿Pueden tener utilidades? Yo creo que si lo mirás de una mirada maquiavélica, todo puede llegar a tener una utilidad. ¿Sabes qué me interesa hablando de amistades? Te digo, te tiene una pregunta. Sí, sí. Nada que ver, pero digo, ¿quién fue el o la mejor amiga que tuviste en tu vida? Pero no en histórico, que decís, no, hace 35 años. No, no, hay la temporada. Que decís, en esta temporada, esta persona cumpliendo el rol de amigo fue el o la mejor. Y hay un histórico, igual, pero no por cantidad de años, sino por la calidad de la experiencia, que es mi amigo Gastón. Yo lo recuerdo todavía con mucho cariño, ya no somos amigos al día de hoy, pero hubo un par de años donde hemos vivido aventuras y me ha mostrado algunas cosas de la vida que yo hasta el día de hoy valoro. La verdad que sí. Y mejor amiga, por ahora ese puesto lo tiene mi amiga Rebeca, Lucía Milagro, la pueden seguir en Instagram, es una actriz muy copada, también canta como hobby. Así que está libre para contrataciones, eventos, obras, cortos, lo que se necesite. La van a buscar ahí, Lucía Milagro. Ok. Bien, y vos, la mejor temporada que hayas tenido como amigo con alguien que recuerdes acá en este momento con tal, la verdad que ahí di demasiado, estuve muy bien. A ver, es que yo soy una persona generosa, buena con todo el mundo. Quizás en épocas de estudio, ¿no? Como que yo tenía un amigo que creo que le salvé un año. Así de buena, de buena persona, pasar la punta, resumirle clases, juntarme a estudiar. Entonces, con ese amigo del primer año que después dejó, yo primer año se lo salvé. Bien, bien, bien. Y parte del segundo también, ¿eh? Bueno, es que en la secundaria mucho los vínculos de amistad estaban muy definidos por el colegio. Sí. Lo que pasaba ahí y es muy interesante. Te estoy desviando el tema. Si querés, retomalo cuando quieras. No, no, retomalo, 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 retomalo. Déjame tener mi polémica el día de hoy. Tráelo, tráelo. Bueno, armé un pequeño textito que habla sobre esto porque me puse a pensar en eso. Viste, Gonza, que hay gente que no termina de entrar en una categoría. Como que podés decir, bueno, somos conocidos, pero somos un poquito más conocidos, pero tampoco llegas a ser amigos. Está como ahí quizás un compañero de laburo con el que tenés buena onda, quizás es alguien que está dentro de tu grupo de amigos, pero no es tu amigo, pero está dentro de tu grupo de amigos. Claro, que solamente en las juntadas te das cuenta que te cae bien, pero te quedaste tres minutos solo y no paraste a mirar el celular. Y después nunca hablan. Claro. Después nunca se juntan solos. No. Bueno, escribí un pequeño texto. A mí me gusta escribir, Gonza. En serio. Que dice algo así. Muy breve, no te preocupes, no te voy a robar más de dos minutos de programa. Las amistades faltas. Quizás son por falta de valor o tal vez la simple casualidad que nos junta y nos hace permanecer con esas personas con las cuales nos llevamos relativamente bien, pero no son amigos en regla y capaz llega ese momento incómodo donde la otra persona pregunta, somos amigos, ¿no? Para mí lo sos, al menos. Y ahí vos respondés, sí, obvio. Siendo una mentira piadosa resultado del exceso empático de la sociedad en la que vivimos hoy en día. La realidad es que la amistad debe ser un vínculo honesto y elegido. No perdamos el tiempo con gente que no significa poco y nada. Me parece lindo. Creo que hubiera estado mejor para el cierre. Él tiene como copete y todo, está bien cerradito. Como que no me dan ganas de seguir hablando. Ya lo resolvió, pero me quedan diez minutos más. Para mí era como un disparador, digo. Sí. Pasa esto. Y después hay gente que quizás es nuestro amigo, pero no nos termina de cerrar del todo. Está como en la categoría del monotributo más bajo de la amistad. Pero está ahí, ¿no? Y está bueno que reflexionemos por qué a veces sostenemos esos vínculos, ¿no? A vos te pasa, Gonza, que decís, bueno, quizás no estás mi amigo, pero por ahora, qué sé yo, la paso bien, me río, algo me aporta. Sí. Sea en la compañía, sea en lo material. No sé, me gusta que tiene una pileta. Ya estamos en pleno verano. Yo tengo pileta, justamente. Pero no ha venido nadie. No, la verdad es que estoy como de la verdad opuesta a tu reflexión. O sea, la entiendo, la comparto que está bien, pero me di cuenta que después de mi adolescencia, después de la secundaria, me puse muy en esa de empezar a cortar vínculos, ¿viste? Machetazo a vínculos. Incluso después de mi paso por comedia musical, también era como, bueno, ya está, cambié, voy por otro lado, ya esta gente no es parte de mi vida. Y la realidad es que la vida un poco te obliga a tener vínculos. Te obliga a que tu agenda tenga gente que pueda recibir tu llamado en el caso de cualquier cosa. No, no por ahí como vos contabas, este que te dice somos amigo y te pide por ahí 10 lucas. Pero sí por ahí está bueno que la gente piense lo mejor que pueda de vos. Si es que sos bueno, más o menos forzate por serlo. Pero que no se te cierre una puerta por haber sido un hijo de puta. Y justamente en esta situación en la que el país se está yendo a la chota todo el tiempo, está bueno que capaz que justo una persona entró a un laburo y capaz que vos estás haciendo la entrevista laboral y esa persona puede decir, che, yo lo conozco, me parece que puede ir. ¿Viste? No, bueno, pero eso tiene que ver con ser una buena persona y tratar de dejar una buena impresión siempre, sean tus amigos o no. Yo no hablo de ser forro, yo hablo de que quizás como decís, hay vínculos que quizás están ahí, pero que vos no dedicás tiempo a cultivarlos. Están ahí. Quizás vos dejaste una buena impresión, nunca lo trataste mal, pero está ahí. Y está en ese limbo ambivo de que no sabés cómo catalogar a esta persona. Claro, sí. Tengo un par de esas personas, creo. Por mi lado me gustaría que sean más amigos. Me pone re triste ese caso de cuando tenés a alguien que te cae bien y sentís que hay tanto en común y no son amigos. Y decís, qué bronca. Quizás en otro contexto nos hubiéramos llevado re bien, pero estamos en este contexto en el que capaz que, no sé, sos la amiga del novio de una amiga de mi novia y tipo, como que ya estamos condicionados por el vínculo, pero si no capaz que nos llevaríamos re bien y jugaríamos al LOL juntos o algo de eso. Y desgraciadamente no. O no le terminás de caer a la otra persona. Sí, que no le termines de caer. Eso es feo. Es feo. Y también para las personas como yo que tenemos baja autoestima, también te empieza a llenar de preguntas. Se te llena el culo de preguntas. Me encanta esa frase. Decís, che, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo mal? Y nada. Nada. No, nada. Qué sé yo. Los vínculos son así. Hay una frase que me gusta mucho de un coach que estoy siguiendo. No lo voy a nombrar, en algún capítulo más adelante quizás lo nombro y hablo un poco de todo lo que él cuenta. Pero él me gustó que dijo esto que nos tiene que llegar a todos. Cuando una persona te rechaza, sea a nivel pareja, sea a nivel amistad, directa o indirectamente, no te está rechazando a vos, sino a la dinámica que estás proponiendo. Ah, es lindo eso. O sea, hay que tratar de no tomárselo personal. Es difícil. Es difícil. O sea, pensémoslo del otro lado. Cuando una persona quiere ser nuestro amigo y no nos termina de caer, ¿viste? Vos decís, me hablas y me cuentas sus cosas. Pasa por ahí, se nota más en parejas. Por ahí hubo un algo, una pizquita y de repente te das cuenta de la persona sigue buscando y por ahí quiere algo con vos que vos no querés y ahí es muy claro, podés verlo y decís, che, no quiero estar con esta persona. Me divirtió dos minutos en su momento, pero esta persona quiere algo que yo no le quiero dar y un tiempo que no pretendo darle en mi vida. Bueno, pero ahí requiere como de nuestra valentía y de ser honestos y tratar de ser frontales, asertivos. La palabra clave acá es asertividad y poder decirlo porque un poco tiene que ver con esto que estaba diciendo antes. Hay vínculos que se sostienen, pero porque uno no tiene el valor o la capacidad de ser tan directo por el miedo a ofender. Hay como una cosa hoy en día, Gonza, de querer quedar bien siempre y de caerle bien a todos y a veces eso no se vista. Es peligroso. Y después sentimos que estamos solos. Y sí, y llega un momento que te das cuenta que cerraste todas las puertas y ¿qué carajo haces? ¿A quién le mando un mensaje? A mí me pasa a veces dos de la mañana, estoy aburrido, capaz con un poco de insomnio y empiezo a tirar dos, tres mensajes, no respondo y digo, che, loco, ya se me terminó la agenda. ¿Con qué mierda charlo ahora? Eso me pone un poco garrón. A mí no me mandaste mensajes de la mañana. Sí, o alguna otra vez. Sí, pero por el podcast. Sí, y por la serie en su momento, pero... Bueno, pero siempre por trabajo. Sí, sí. ¿Vos sabés que me podés mandar mensajes de la mañana? Ahora que lo decís, sí. Mandamos un meme, nos reímos un rato. ¿Te has mandado algún que otro meme? O sea, yo no juego al LOL, pero podemos jugar al Overcooked. ¿Jugaste al Overcooked? No, está bueno. Es un juego de cocina, como que nos tenemos que organizar. Si yo le hago los platos, vos preparás los pedidos, después un tercero puede ser que los saques. Eww, no está malo. Está bueno, pero te ponés loco. O sea, si LOL te pone loco, este juego te pone más loco. Porque así, sacamos dos estrellas, Michelin, la concha de tu madre, el Audi, quiero las cinco. Porque vos tardaste mucho en la barra del plato. Dale, voy a tocar la zeta. Mantén la zeta apretada. Yo le he jugado y nos hemos desconocido un poco, mis amigos. Porque aparte, encima, cuando el muñequito tuyo se choca con el muñequito del otro, evitando que el otro cruce. Y manda el pedido y vos estás con el plato sucio. No, ahí... Siento que necesito jugarlo para entenderlo. Pero bueno, retomando tu tema, porque siento que te lo hicimos mierda entre los dos. Está muy bien, pero un poco el programa de eso. Nos quedan cuatro minutos para cerrar. Para encontrar el tema. Para llegar al tema. Está bien, estamos hablando de las amistades. No sé si lo vi en un capítulo de una serie. Me parece que sí. ¿Cuál era? No sé si fue en un capítulo de Seinfeld. Me suena. Algo así como que uno no termina con las amistades. Como que es algo que ya queda... No te acercás a alguien y le decís, ya no quiero ser tu amigo. Hay un capítulo de Seinfeld, creo, que trata de eso. Había un chabón que siempre lo llamaba y él nunca sabía cómo afrontarlo. Entonces lo cancelaba, lo cancelaba y uno le da tanta pena que agarra y le dice bueno, está bien, te invito a este partido porque no puede George. Y termina siendo ese amigo y al final no le caía bien. Lo tenía ahí y en un momento le tiene que blanquear. Che, ya no quiero ser más tu amigo. Es incómodo, pero a la vez pasa. Digo, ¿por qué tenemos que estar obligados? Porque una vez nos llevamos simpáticos, nos caímos bien, tuvimos nuestra temporada de amistad. Tengo que sostenerlo. Yo tengo muchos amigos que hoy en día ideológicamente no podemos convivir. ¿Para vos la política quiebra amistades? Sin hablar de cosas en concreto. No, no quiebra amistades, pero sí por ahí cuando hay una línea de pensamiento que a mi entender es nociva contra mí. Por ejemplo, yo tenía un amigo que me había dicho cosas muy feas sobre mis trabajos artísticos. Me había dicho, no me molesta que me lo critiquen porque puede pasar que a alguien no le guste. Pero sí, yo estaba trabajando en un unipersonal que hacía funciones en escuelas y estábamos charlando, qué sé yo. Pero no entiendo, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, no, no, soy actor. Y me dice, bueno, pero es como un jugador de la B metropolitana. O sea, sí, es futbolista, pero no es futbolista, no es profesional. Lo hace, pero no vive de eso. Y como me jodió eso. Tipo, ¿qué te jode lo que hago, lo que decido hacer? Me incomodó mucho. A partir de ese momento no quise tener ningún vínculo con él. Porque, nada, estaba como esa mirada de fondo de que lo que hacía no era algo en serio. Y yo creo que siempre me tomé en serio. Ahora, capaz que en este momento decido hacer otros laburos delante de lo artístico para vivir. No significa que no se siga considerando el arte de lo que vivo. Y bueno, dije, ya está, no te hablo más. Y nos terminábamos juntando por grupo, pero yo lo evitaba. Y hoy en día me lo cruzo con el colectivo y no lo saludo. Y le comento a otras personas, che, ¿qué pasó con Gonzo? Y no sé, fuiste un hijo de puta. Claro. No, bueno, yo también tengo un amigo parecido que también es muy crítico. En su forma de ver las cosas es tratar de ayudarme. A que mejora, a que crezca. Pero, y ahí quizás también tenemos un caso de falsa amistad. Donde la otra persona, en su afán de querer ayudar o quizás tapar una inseguridad, termina hostigando a la otra persona y se genera como una dinámica media tóxica. La toxicidad no necesariamente siempre es en las parejas. También se puede dar en amistades. Eso es cierto. Y hay otras cosas que también pasan y que a veces yo siento, Gonzo, que vivimos en un mundo donde falta comunicación muchas veces. Digo, me pasa hace poco que hay gente que desaparece. Un día te bloquea. Y vos no entendiste qué pasó. Digo, quizás también le pasó como, ¿qué le pasó? Porque uno no termina de dimensionar al otro y a los valores del otro. Y quizás lo que para mí está bien, para vos no está bien. Lo que yo hago con otros amigos está en esa lógica, está blanqueado. Y quizás si lo hago con otra persona no está tan bueno. La otra persona no se lo toma bien. Yo vivo, por ejemplo, una familia con mucho humor. Entonces el juego era hacernos mierda. Y no todo el mundo está preparado para jugar este juego. Y no. Incluso vos en algún momento tampoco lo estuviste, quizás. En algún momento alguna dijiste, che, esta me pasó bastante cero. No sé si me gustó tanto. No, qué sé yo. Si uno está jugando, está jugando. El tema cuando es unidireccional. A mí me pasa eso. Cuando veo que una persona da, 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 da. Y de pronto cuando se la dan vuelta, se pone víctima. Y ahí ya es una señal para irme. Y sí. La conclusión, en estos 30 segundos que me quedan, creo que es que es una invitación realmente. Una invitación a que la gente que nos escucha, a los 5 o 20 espectadores que tenemos promedio, nos escuchen, todas las amigas de Juana, y por lo menos dense un ratito en la vida para repensar sus vínculos. Especialmente las amistades, porque a veces las amistades es un vínculo el cual no se reflexiona y se da por sentado muchas cosas. ¿Cerró? Cerró. Perfecto. Bueno, este pasó el primer tema vínculos con este, en este caso, amistades. ¿Cómo era? Amistades falsas y su utilidad. Amistades falsas y su utilidad. Bueno, cuando quieras arrancamos segundo. Arrancamos tu segundo bloque, Gonza. Ya que estamos en la temática vínculos, hay algo que no sé si entra estrictamente en el tema, pero bueno, la gambeteamos un poquito. Me pasa que vengo reflexionando sobre algunas cosas. Vengo reflexionando mucho con el tema del paso del tiempo y la edad. Que hay algo que yo noto generacionalmente, para toda la gente de 26 para abajo, que le es muy fácil a los que están cerca de 30 o a los que tienen 30 ya tratarlos de viejo. Y ahí hay algo como que, claro, me está pasando recerca la pelota, entonces yo ahí digo, banquenle un toque. A mí me pasó hace años, que yo ya venía viendo venir los 30, desde los 24 decía, che, están cerca. Entonces yo ya empezaba a mirar a las personas de 30 con otros ojos. Porque hay algo que dice mucho Franco Piso, que es un youtuber que analiza gestos, que son los sesgos de confirmación. Que vos si ya algo en tu cabeza medio que es así, encontrás la manera de que el resto de cosas que vas observando se acomoden para ese lado. Quizás no son tan así, pero ya decís, bueno, no, supongo esto, esto lo transgiverso y así. Y medio como que, si vos ya pensás gente de 30 vieja, no importa si vos ves un chabón de 30 que tiene una piel increíble, que se la pasa teniendo una vida reactiva, re feliz, re simpático, ya decís, y es un viejo. Y encima le sumás por ahí, y es un viejo ridículo, mira lo que hace, no se da cuenta de la edad. Yo recuerdo puntualmente una persona que es muy de mi generación, que es Nati Jota, que a ella la criticaba mucho Yanira La Torre por cómo se vestía. Le decía, no, pero cómo te vas a vestir así, mirá, ya tenés casi 30, ya en ese momento tenía 28, ponle, si tenés 28 años te vestís como un adolescente, qué sé yo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué esa búsqueda de atacar a la gente por su edad? Ponerle un límite, decir esto hasta cabos no, porque no. Y también esa mirada que tenemos siempre con lo viejo. Había escuchado, creo, a una estandapera, que ahora no me acuerdo el nombre, te había pasado el link, que hablaba sobre eso, que es una mujer grande, que dice que llegó a la edad en la que solamente es joven para morirse. Si no, ya está vieja. Y me parece interesante eso. O sea, cualquier persona de menos de 70 años que se muere, che, era joven. Pero para el resto de la cosa, y mirá lo viejo. No sé qué análisis haces vos, cómo absorbes eso también. He escuchado a muchas personas que te han creído de mayor edad, entonces también, cómo es tu vínculo con vos mismo. Y en particular, yo tengo una serie de ideas yuxtapuestas. Me gusta la palabra yuxtapuestas. Es linda, sí, sí, sí. Porque tengo ideas en contra, yo soy un poco, a veces pienso de que uno tiene que afrontar cada etapa de la vida que le toca, y a veces me parece un poco fuerte la palabra, pero a veces me parece un poco patético una persona que quiera huir de eso, de la edad que tiene haciendo cosas más de joven. Puede hacerla, está en su libertad. Pero a veces como digo, bueno, tenés otra edad, estás en otra década, quizás hay que probar otras cosas. No cerrar puertas, digamos, como abrir otras, entrar en esas. Yo, como vos decís, soy una persona que tengo 25 años, ya estoy en la línea, que ya es el año que viene, cuando esté en los 96 ya sienta la línea de los 30 más cerca, se va acercando, ya lo siento respirar en la nuca. Pero siempre la gente me ha visto de más, siempre la gente me ha dado 28, 29, una vez me han dado 33 años. Hoy en día me pasa, que la gente, no me cree, te juro que se repite. Hay dos cosas en mi vida que cada vez que conozco una persona nueva van a pasar. Ya las tengo de taquito hasta me estoy armando frases de cabecera para tirar. Una es, ¡buah, qué alto que sos! Esa siempre va. Entonces me estoy inventando frases. Por ahora vengo diciendo, no, pero vos estás bien, me llegás al hombro. Cualquiera me llega al hombro, eh. Gente que me llega acá, son pictorales, no, es más raro. O me he comido cada vez en el cuello. Pero con la edad, como que siempre respondo lo mismo. Me ves tan hecho mierda, me ves tan baqueteado. Y la gente siempre responde lo mismo. No, pasa que tenés una voz potente, tenés la altura, tenés la barba, entonces me das. La parte que yo tengo como actitudes más de señor que de hijo. Yo creo que es por ahí una cuestión de rasgos. Como que tenés una cara como que impone. Tiene como mucha personalidad. Entonces quizás te veo y las personas con mucha personalidad están como por ahí más asociadas a edades más grandes. Y quizás lo joven está más asociado a algo más aniñado, más suave, más sonriente. Y vos como tu cara neutra va tirando más para el lado del chesta enojado. ¿Qué le pasó? Sí, sí. Mucha gente que me ha conocido me ha dicho, al principio me dabas miedo. Por el primer día que te vi en la facu como que no me dieron ganas de hablarte. Ponte en cuenta que sos un osito de peluche. Está igual. Bien. Pero me pasa eso, que creo que hay etapas y que cada etapa tiene que vivirse de una manera particular. No prohibitivo, punitivamente, sino que cada etapa tiene su particularidad. Y me parece que hay que afrontarla de manera distinta. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar por ahí que no entiendo tampoco yo eso de, bueno, cosas de tu edad. Digo, yo cuando nosotros éramos chicos creo que somos la última generación que ha visto adultos adultos. Eso también creo. Siento que está cambiando mucho. Ay, sí. Está cambiando mucho ya la cosa. Nosotros somos adultos chiquitos. Claro. Yo siento que somos como adultos en broma. No nos toman tan en serio como adultos. Incluso nos sentamos con otros adultos en una mesa y un poco dicen, che, anda con los primitos. Y porque somos también una generación más relajada. Sí. O sea, no somos tan esto de... Nosotros luchamos mucho contra la idea de crecer, ser serio, ser maduro, vestirse de traje, ser pelados, hacer asados. Hay algo de eso como que decimos, bueno, no sé si quiero ser tan eso. Y no, claro. Quiero seguir un poco en contacto con mi niño interior. Claro, seguirnos divirtiendo también porque yo creo que antes asociaba mucho el crecer con, bueno, en la tele suelo ver noticieros, solamente hablar de plata en la mesa. Claro, dejar el juego y la diversión por las responsabilidades. Claro. Y mismo creo que también en las generaciones que están como dos arriba nuestras, también un poco se están dando cuenta de eso. Digo, es normal, yo calculo que a usted debe pasar con tu mamá y a mí me pasa con la mía, que les divierte pasar ratos boludeando con un jueguito en el teléfono, ¿viste? Y yo cuando era chico, pensar a mi mamá jugando algo, era una cosa de locos porque era, ¿cómo va a estar jugando si hizo cosas de nenes? Y hoy es como, de verdad, la ves ahí acumulando cositas de colores para hacer líneas o armando palabras y se divierte. Y esta me dice, estoy previniendo el Alzheimer. Estoy entrenando mi mente, la audiencia. Bueno, es que también hay un poco los medios y en este caso por ahí las aplicaciones, la tecnología, un poco cuando te agarran el target, te empiezan a decir, digo, por ejemplo, intrusos, es un dato que a mí me divierte, casi todas las pautas publicitarias de intrusos son medicamentos o cosas para la salud. Prestar atención, es un cago de risa, pasan todos para el dolor de cabeza, para la acidez, pastillas, vitamina, qué sé yo, cremitas, una cuasada de cosas para la salud de intrusos. Ese es el target. Y que claro, la tele está quedando viejo el target. Y sí. O sea, alguien de entre 20 y 30 años es raro que mire la tele. Y sí, ya se está haciendo un poco raro, pero también las aplicaciones e incluso eso, te dicen un jueguito que es capaz que vos y yo jugamos, pero la publicidad para mi mamá es, bueno, prevenir Alzheimer con este juego, te ayuda a mejorar la demora. Y el mío es capaz que un chabón todo esquizofrénico ahí jugando, diciendo, ah, divino palabras y qué sé yo. Capaz que el mismo juego, dos publicidades distintas para lo mismo. A mí me gustan mucho las publicidades de Coin Master. ¿Cuáles? ¿No las viste? La de, ah, yo tengo un millón de poder, así que dejame pasar primero en la fila. Y el primero en la fila que parece un tipo así boludito, boludeable, de pronto dice, no, escúchame, yo tengo 10 millones de poder, a ver si nos ubicamos un poco. La voy a buscar. O sea, en una parece un genio de herbez, o sea, la cantidad de plata que gastan en publicidad de esas gentes. Sí, viste, es que antes la publicidad en internet era una jodita, ahora, ahora es cosa seria, en todos lados hay publicidad. Entonces todo envejece, vemos que el internet envejece, vemos que nosotros envejecemos, pero es verdad que estamos viviendo una adultez distinta a la que vivieron nuestros padres. Claro, sí, sí, sí. Pero también porque creo que hay una cuestión de estirar la adolescencia por una cuestión del mercado. Sí. Porque pensemos que la adolescencia realmente es algo reciente. Y hay estudios psicológicos que dicen que la adolescencia realmente termina a los 25 años. Mira, puede ser. O sea, quizás no a nivel desarrollo físico, biológico, pero sí como a nivel psicológico, porque nos pasa mucho de que llegamos a los 18 y decimos, ¿soy un adulto? Realmente en este momento, 17 y 11 meses y 30 días y falta un día más para llegar a los 18. ¿A partir de ahora soy un adulto realmente? Oh, ahora soy un adulto. Bueno, es un buen dato para las noviadas de DiCaprio, ¿no? Esto de la adolescencia hasta los 25. Yo le caería con ese estudio. No, pero digo como que hay una cuestión de que hay una parte de la vida que se estira, que se quiere estirar, digo como la infancia que se va achicando porque la adolescencia le va comiendo cosas. Y un poco pasa esto, que quizás como vivimos en otro contexto, no tenemos unas circunstancias tan hostiles como que ya estuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, vivir ciertos contextos políticos sociales, vivir guerras, tener que laburar desde muy temprana edad, quizás ese tiempo de adolescencia se extiende por ese estado de pequeño confort que tenemos. Sí, puede ser, pero yo también creo que nuestras generaciones, la mía y la tuya por ahí, tiene algo ahí de decir, che, pero pasémosla bien, que creo que eso es algo por ahí fundamental de nuestra época, de las personas de nuestra edad, que tratamos de pensar en cosas buenas, tratamos de que la vida, sabemos que la vida es una cada, pero ¿por qué vivirla con pesar? Digo, yo tengo el recuerdo de mi abuela, que está en un geriátrico, está viva, pero que por ahí todo era como muy sufrido, viste, todo lo que te contaba y qué sé yo, y no hay plata y no hay comida y no sé qué, y nada, creo que tratamos de vivir la vida de una manera un poco más alegre, que, ojo, estamos todos con depresión, estamos todos empastillados, pero igual tratamos de vivir la vida mucho más alegre, que tengamos terapeuta no significa que estemos bien. No, es que quizás somos una primera generación que reconoce que no está bien, y se enfrenta a eso. Y sí. No sé si somos la generación que se queja de todo, pero las anteriores también se quejan de todo. Sí, sí. Y yo creo que también depende mucho de la realidad social que vive cada persona. A veces yo en las escuelas veo pibes que tienen que salir a laburar, hay días que no vienen porque van a laburar, y son adultos, son más adultos que yo, a veces me considero. Sí. Pero por eso, porque quizás tenemos la posibilidad de tener más tiempos recreativos, de no dejar de lado la diversión, no dejar de lado la risa, no dejar de lado el humor, nos hace ser otro tipo de adulto. Sí, sí, la verdad que sí, pero retomando lo de Janina Gatorre con Nati J, creo que... ¿Por qué el famoso por ahí tiene la libertad de vestirse por ahí más divertido, y la persona común que te encontrás en el supermercado tiene que tener eso de que... Che, mirá lo que tenés puesto. Digo, yo mismo, con el pelo rojo, por ahí, creo que tengo la bandera de ser hombre, entonces por ahí no se me discute tanto, pero no dejo de ser medio, entre comillas, transgresor para lo que es otras generaciones, tipo, tengo un arito, ahora no lo tengo, pero tengo un arito, tengo el pelo rojo, uso remera de Capitán Subasa, este... Hay algo ahí de decir, che, qué onda, este no crece más, pero claro, soy hombre, no pasa nada. Si fuera una mujer, qué se pudo gozar. Pero también hay que fijarse quién te lo dice. Sí, ¿no? O sea, quién te lo dice, una señora de 40 años que a la jubilación no le llega, está frustrada con la vida, se va a desquitar con alguien. Es raro que te lo diga otro chabón con pelo rojo. A vos no te queda bien, hermano. ¿Qué estás haciendo? Magnus Mephisto no me lo diría. No, Magnus Mephisto no te lo diría. Bueno, es que quizás el famoso... No sé si estaba al lado, está más despuesto. Yo creo que mirás a los comentarios si tiene gente que le dice qué está haciendo. Pero también tiene un grupo de gente que te banca. Nosotros todavía no tenemos el grupito de personas que nos banque. Está bien, pero le mando un saludo a Magnus Mephisto que en la Comic Con me quedé hablando media hora con él porque tenía que caminar y un copado. Y su alien, porque está con un proyecto Tunguska, algo así, búsquenlo, está buenísimo. Tenía un alien que me dijo, che, vos te copiaste a Lamo, vos tenés el peinado de Lamo. No, no, yo ya... Pero sí, entiendo que me parezco un poco a Lamo teniendo el pelo rojo, pero bueno. Tenés un minuto y veinte segundos para hacer rastro. Para hablar de Magnus Mephisto. Un día hablemos de youtubers. La semana que viene hablemos de youtubers. Hablemos de youtubers, sí. Empezamos hablando de por qué vos decís you y yo digo you. Empezamos por ahí. Inglés británico, inglés estadounidense. Puede ser. Bueno, cerrando. A mí me da la... Me preocupa, en realidad. Me preocupa un poco este tema porque creo que hay una cierta gerontofobia que socialmente no estamos resolviendo. Que hay que empezar a ver la adultez con otros años. Ya de por sí la edad que uno vive es mucho más alta de lo que se vivía antes. Me están llegando muchos mensajes. Espero que sea guita, eh. Mucha guita. Vos querés ver guita, eh. Quiero ver guita. Nada, ya nos morimos más viejos. Digo, y hay un tema que después quiero charlar con vos que ahora lo voy a dejar ahí para concluirlo en otro momento. Que es sobre... Bueno, ¿qué adultez nos va a tocar a nosotros? Digo, ya no vamos a tener adultez que estamos viendo ahora en la gente de 60 para arriba. Nosotros vamos a tener una adultez en la que los servicios de streaming y videojuegos y muchas otras cosas van a tener que pensar en que nosotros vamos a estar ahí rompiendo las bolas. Vamos a tener ahí nuestra usuaria colegiala Loli. Con tres segundos de sobra. Muy bien. Lo logré eso. Espero que sea mucha guita. A ver, ¿querés ir a verlo? No, no, no. Se me escriben cuando estoy haciendo algo. Fue en Quetzela. Claro, tomen Quetzela. ¿Para que ahora cambio? Bueno, y ahora se vienen dos bloques de 10 minutos libres por ahí más relajados. El tema de hoy fue vínculos. Creo que está interesante cómo nos vinculamos con la edad. Está interesante cómo nos vinculamos con los amigos por ahí falsos o no tan cercanos. Pero bueno, se vienen dos bloquecitos libres. ¿Qué le toca a...? Esta vez lo puse cruzado. ¿Cruzado? O sea, ahora te toca a vos o ahora me toca de nuevo a mí. Ah, mira. Listo. O sea, como para que no hay ningún doble. Mandale play. No hay doble laburo. Bueno, yo... A mí me gustan... Se darán cuenta que yo soy un personaje de grieta. Se darán cuenta que estoy ubicado en la grieta. Si Gonza lo resuelve, quizás no lo ven. Pero como en el capítulo 1 yo tengo parte verde, parte blanca o parte aldea medieval, según lo que estén viendo. Acabo de desmantelar toda la ficción, ¿eh? Está bien. Yo tenía un programa de radio que se llamaba El Caminazo y como que yo les decía muy en serio a los panelistas estamos viajando en un camión yendo a Estados Unidos. Me encanta. Nadie rompe la ficción. Y vos la estás rompiendo acá. Y en algún momento alguno decía bueno, pero estamos acá en el programa. ¿Qué programa? Sí. Yo paraba el programa. ¿Qué programa? Hijo de puta. Sí, hijo de puta. Y yo en un momento me enojaba y les decía no me rompas la ficción, hermano. Y sí, boludo. Lo más importante es sostener el verosímil. Bueno, y este es el bloquecito libre, más relajado. Quería hablar de un tema que todos los años trae debate. Varias veces al año trae debate. Ah, ya. Que me gusta. Yo soy orgulloso de ser Team Invierno. Uh, no caímos en ese capítulo 2. Ya nos quedamos sin temas. No, no, pero me interesó pensarlo desde el sentido de ¿De dónde viene esto? Y estuve investigando un tiempo. Bien. Y la verdad que no encontré demasiado, o sea, no encontré demasiado a nivel origen, a nivel histórico, un artículo en Wikipedia, algo, o un video en YouTube de Loquendo que me trate de explicar de dónde viene esto. Pero, como, por suerte soy estudiante universitario, tengo otras herramientas, y a partir de un pequeño análisis sociológico, hecho por su servidor, he llegado a una pequeña conclusión, que en este momento me gustaría debatir con Gonta. Viene primero el planteo. Ajá. Vivimos en una sociedad polarizada. Una sociedad que no le interesan los grises. Una sociedad que no le sirven los puntos medios. Dios, no le sirve la neutralidad. Suiza, caíste del mapa. Ajá. Escúchenme bien. Entonces, si prestamos atención, especialmente en el ámbito de las redes sociales, vamos a notar que todos son opuestos. Hagamos un ejemplo muy sencillo con un youtuber que hace, dos youtubers que hacen reseña de películas. Ajá. Uno le pone de título a su video de una película X, la peor película del año. Pac. Clipbait. El otro dice una película con sus cosas. ¿Cuál video va a tener más visitas, Gonza? Y el que dice la peor película. Bien. Entonces, o hubiera puesto la mejor película que jamás he hecho en la historia. Los dos polos. Sí, o pones el título de director y pones, no puedo creer lo que hizo este director. Entonces, vimos en un momento donde no garpa tanto ser un tibio. Está mal visto ser un tibio. O estás de un lado o estás del otro. O sos de un partido o sos del otro partido. Bueno, y llega esto hasta algo tan básico como puede ser el clima. Sí. ¿Sos team invierno o team verano? No puede ser team otoño, no puede ser team primavera, porque sos un tibio de mierda. Elegí, cagate de frío o cagate de calor. Claro. No hay otra alternativa. ¿Cuál te gusta más? Yo siempre fui team invierno, porque había que elegir un bando. Es Boca River, hay que elegir. Hay algunos que dicen, yo soy team otoño, pero lo mirás mal. Porque decís, no te la estás bancando. No. Y después vienen los argumentos. Sí. ¿Por qué soy team invierno? Y aparece una serie de cosas que ya sabemos. El hermoso contra-argumento para el team invierno siempre es, bueno, a vos porque no te preocupa la gente que está en situación de calle, que no tiene para dormir, y entonces se cagan de frío, ¿no? Por eso te chupa un huevo y por eso te gusta el invierno, ¿no? Yo respondo, claro. Y a vos te gusta el verano porque tenés una pileta y un aire acondicionado. ¿Vos sabés lo que es ir a laburar a las seis de la mañana con cuarenta grados? Todas las descomposiciones que hay. Ah, sí. Claro, no, se puede. El team invierno te va a decir, vos te ponés tres camperas y estás bien. Claro. Debatible, hasta para mí, ¿eh? Sí. Levantarse de la cama, acostarse, es hermoso en invierno. Tomarse un cafecito caliente, mirando a la ventana, toda fría, y que salga humito de tu boca. Claro. Es maravilloso. Después estás en el laburo, que no tiene calefacción, con la ventana abierta, y ya lo dudás. Pero nunca dejas tu posición. Y los team verano te van a decir, ese argumento es mentira, la, 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 la. Y yo te digo, bueno, pero hermano, está bien, te podés quedar en pelota y seguís teniendo calor. Entonces, bueno, no te podés arrancar la piel. Yo me puedo abrigar. Sí, es cierto. Y después, bueno, otro te puede decir, no, pero pasa que es preferible. Tengo más ganas de salir, tengo más ganas de hacer ejercicios. Imagínate, ¿la mañana salí a laburar con frío? No, te lo regalo. Sí, no. Pero el punto es que vivimos en una sociedad polarizada. Eso sí. Izquierda y derecha, donde es una cosa o es la otra, Gonza. Sí, tal cual. Pongámonos en la polarización. ¿Vos sos timierno o timbrano? Bueno, no, yo estoy con vos, pero en realidad yo soy tibio. Yo nací en otoño y me gusta el otoño. Me parece una temporada muy romántica por las hojitas caídas, cayendo con tristeza. Se puede escuchar esas canciones tristes de fondo en el otoño. Esos tonos más marrones, naranja, los atardeceres. Hay algo muy poético, muy lindo, que me gusta. Yo soy un ser melancólico de trasfondo. Entonces el otoño me hace sentir muy a gusto. Y después el invierno tiene esas cosas lindas, como decís, el cafecito y demás. Claro, yo creo que está bueno también cuando pensás, tenés que elegir qué te gusta más. La propuesta, las cosas que me agradan del invierno o las cosas que me desagradan del invierno. Y también lo mismo, me estoy quedando con esta temporada porque me gusta mucho más lo que me da positivo porque me desagrada mucho más lo negativo del otro lado. Ahí también hay una polarización política muy clara que decís, bueno, esto no me gusta un carajo, lo que estoy eligiendo me gusta menos, pero no pasa nada porque es mejor que lo otro. Y ahí agarrás y decís, listo, ya está, me quedo con el invierno porque no me gusta tener las bolas todas sudadas. Sí, está bien. Y que el verano tiene todas las desventajas. La conclusión es, tiene invierno. No, porque pensás, en el verano nosotros en la Argentina vivimos cortes de luz. Sí, eso es lo que pasa. Tenemos invasión de mosquitos. Entre ellos que puede aparecer un dengue, te quedas enfermando y andás a ver si zafás. Después. No estamos cerca del río, nada. El olor a chivo en el bondi. ¿Sabés lo que es viajar en hora pico con esos 40 grados? Además de que ahora la mayoría de los bondi tienen aire. Bueno, habrán notado que cambió un poquito todo. Es que estamos en otro día, hubo un pequeño corte de luz. Hay que agradecer a la gente de Sur. Me di cuenta que hay mucha más gente que tiene Denor que de Sur. Viste que en Twitter cuando se corta la luz es tendencia Denor, nunca de Sur. Es verdad, es verdad, es verdad. Y habría que ver, porque me parece que Denor tiene como más territorio. Abarca capital también, ¿no? Por eso. Mitá y mitad. Por ejemplo, Constitución la tiene de Sur. Ah, mirá. O sea, Capital del Sur lo tiene de Sur, Capital del Norte lo tiene de Sur. Le mandamos un saludo ahí a nuestro amigo Martín Eritropel que vive en Constitución, pobre. Te queremos, loco. Está bien vivir en Constitución, pero él siempre lo relata con mucho sufrimiento, así que nos quedamos con su versión. El otro día me comentaba que había cuatro personas sin hogar luchando por un colchón a facasos en la puerta de su casa. Y que un patrullero cercano, que de tres policías había adentro, él se acercó para pedirle su ayuda amablemente. Sí. Y el copiloto le respondió, damos una vuelta y volvemos. Ja. El chiste se cuenta. Es como los médicos, viste, que te dicen, a ver, si en una semana sigues teniendo lo mismo, capaz que es cáncer, volvete. Pero por ahora tomo ibuprofeno. No me latiré, no me quemé. No me latiré. ¿Querés mandar a hacer un estudio ahora? ¿Por las dudas? Claro, porlas. Me lo juro el agro social, tranquilo, eh. ¿Tenés agro social? Yo por ahora sí. Bueno, Martín, igual tendría que dejar de hacer eso, de sacar colchones y fijarse qué pasa. Basta de experimentos sociales con gente indigente, Martín. Claro, ya está, Martín. Tomen. Viví tranquilo unos días. O dale uno a cada uno, ¿qué querés que te diga? Ma, ¿querés una milanesa que sobró? No. A ver. La calla. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño cierre. Vamos a arreglar como los últimos dos bloques. El bloque libre de Gonza y los últimos diez minutos que son a modo de cierre para que el capítulo cierre y cumplamos con la consigna de una hora y listo. Se cortó justo en el medio del mío, entonces no tiene sentido porque ni me acuerdo lo que digo. Y ahora que sí me anoté cosas para decir va a estar bastante divertido. Pero bueno, ¿cómo te llevas con la azúcar cuando eras pequeño? Era medio adictivo con la azúcar. Sí, porque viste que hay niños que de repente te dicen, no, yo nunca con la azúcar. Y decís, qué raro. O sea, igual pensemos que todo lo que consumimos tiene azúcar, algunas cosas demasiadas. Claro. Primero que yo era un chico adicto a la Coca-Cola. O sea, no tomaba agua, era Coca-Cola. Ah, viste que hay pequeños infantes que de repente no te consumen agua ni en pedo. Es tipo mínimo un tank porque si no, no adhiero. No adhiero. Es como que te dicen, no me gusta el agua. No entendiste nada, hermano. Estás perdido. No te puede no gustar algo que no tiene sabor. Es agua. Claro. Es que eso es lo que hace difícil el paso. Como decís, pero no estoy sintiendo nada. Simplemente estoy ingiriendo algo y no hay placer. O sea, cuando hace mucho calor, sí. Cuando llegas a tu casa, ahora que por ejemplo hacen como treinta y pico de grados, si llegas a tu casa y hay un buen vaso de agua bien helada, es como, oh, la gloria. Sí. Y bueno, le ponía todo. Yo al té, cuatro cucharadas de azúcar. Y en el mate, tuvo peleado, ahora lo tomó amargo. Sí. A esta hora también aprendí a tomar el té sin azúcar. Pero es cultural también lo del mate amargo o dulce, viste. Yo nunca se me ocurrió meter ese tema en este podcast, pero es verdad que están los que dicen, no, porque en el campo te pegan un... Y no, pero pará. No estábamos en el campo, hermano. ¿Por qué no le puedo poner un cachito de azúcar al mate? O ¿por qué me decís que no es mate también, viste? Porque te dicen, no, eso no es mate. ¿Entonces qué es mate? Bombilla, yerba. Tiene yerba mate. Igual hay gente que delira, ¿no? ¿En qué momento decís que deja de ser mate? ¿Viste que los que tienen la pezuña de vaca? O los otros que lo toman en un mate impreso en 3D. Entonces ya como que hay algo de... Hoy, sí, también es que ya es chic, también, viste. Vos te encontrás los matecitos ahí todos con cancheros, copados, rosita. Se está elitizando lo popular. Sí, 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 sí. Pero bueno, a mí me gusta el mate dulce. Yo creo que hay veces que quiero el mate amargo, pero otras veces lo necesito al dulce o también el primer mate dulce para que el resto esté más suavecito. Entonces hay como un vínculo ahí con el azúcar. Eso que decías... Yo tengo una amiga a la que le quiero hacer una joda ahora que cumple años. Le mando saludos, Lu, ¿cómo andás? Que yo le dije, bueno, justo teníamos que desayunar juntos y me dice, ¿podemos comer unas galletitas? Y yo le digo, yo preferiría que compremos por ahí un cacho de pan porque, nada, es como un poquito más saludable. Pan integral, me imagino, ¿no? O cualquier pan. ¿Sabes qué pasa? Es que el pan blanco está como harinas muy ultraprocesadas. Pero de panadería, viste. Pero es que está muy visto esto. Ya es que hay gente que te dice, bueno, si comes sano tiene que ser verde mínimo. Es como, pará, no. Vos entrás a cualquier... Yo he pasado por muchas asociaciones que te brindan consejos para comer. Un día vamos a hablar de la asociación Alberto Cormillot, la cual creo que está contaminando el planeta a nivel mental. Así que, bueno, ya lo hablaremos. Pero, ¿qué te dicen? O sea, un pan, un pancito, un miñoncito en el desayuno, está bien. Una tostada, está bien porque es parte de una alimentación saludable. O sea, vos tenés que consumir todo, proteínas, grasas, saludables, carbohidratos. Lo que por ahí mi amiga no quería ver es que yo le digo, fíjate lo que tienen los ingredientes de una Don Satur y el pan de panadería. Digo, hay una gran diferencia. Y es claramente un poquito mejor comer un pancito con un cacho de mermelada que clavarme una galletita que tiene azúcar, grasas, eso que hace que no sé lo que dura más. Los conservantes. Conservantes. Entonces, tipo, ¿qué tiene de malo comer un pan? Lo que pasa es que eso, vos cuando entras en esa vorágine de querer cambiar tu alimentación y se lo comentás a la gente, es cuestión de comer cualquier cosa que ya te están mirando con cara de... Mmm... No crees que te estás cuidando vos... Es un pancito, las conchas de tu hermana. No estoy sacando... Es que también pasa que hay dietas que hoy en día dicen hay que eliminar el pan. Yo he escuchado a muchos médicos decir, deja el pan. Ah, o dietas que directamente eliminamos los carbohidratos de la dieta. Sí, tal cual. Hay mucha gente que piensa, incluso lo dice, que hacen desintoxicaciones de harina, dicen que se sienten mucho mejor, los que hacen desintoxicación de carne también. Y yo les creo que posiblemente si comemos, si bajamos el consumo de harina y de carne nos vamos a sentir mejor. Pero yo una vez me acuerdo que estaba hablando con una nutricionista que justo estábamos en un grupo de WhatsApp juntos y le dije, ah, no, bueno, porque yo quiero bajar el consumo de harina, qué sé yo, y me recagó a pedos, me dijo, no, pero qué sé yo, es parte de una alimentación, no sé qué, el tema es las cantidades, no sé cuánto, eso es una pelotudez que están inventando en internet, tipo, uh, era un chistecito, disculpado. Me hizo alta bajada de línea. Está bien, está bien. Entonces, pero nada, entonces mi amiga, cuando yo le dije eso, le dije, no, es que tiene menos azúcar. Y me dice, pero la harina es azúcar. Entonces yo dije, bueno, listo, un día que me pidas un café, acordate. Le pongo más. Le puse una cucharita de azúcar. Y bueno, no es lo mismo. Sí entiendo que por ahí tienen propiedades similares, pero no podés decir que la harina es azúcar, porque son claramente dos cosas diferentes. Imaginate hacer una pizza con azúcar. No, no, no funcionaría. No funcionaría. Un algodón de harina. Bueno, el algodón de azúcar. Por eso, imaginate el algodón de harina. ¿Cómo sería? Sería una poronga. Y habría que, en vez de salsa y queso, habría que ponerle otras cosas. Sí, sí, sí. O sea, habría que cambiar todo. Pero bueno, me desvío un poco, me interesó igual el giro que tuvo, porque yo estaba pensando en las golosinas, ¿viste? Y yo cuando era chico, no sé si sigue pasando hoy en las infancias, pero entre las publicidades en la tele y el kiosco mega lleno de cosas con colores y cartelitos y demás, y personajitos y dibujitos, me daba una gana ahí de consumir pelotudeces. Y yo me anoté, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi infancia, y quizás en la tuya ya no, estaban los Yahoo y los Fizz. ¿Te suenan? Los Fizz todavía existen. Existen, pero tuvieron su boom en 2006. Viste, muy de papá decirte, también existen, pero no son lo que eran antes, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que es una cuestión de prensa. Bueno, vos habrás visto el boom de las galletitas Toddy. ¿Te acordás ese? El boom de las galletitas Toddy. Sí, sí, sí. Salieron y era una cuestión de ir al supermercado y no encontrar, porque había una cuestión de que alguien te dijo, son riquísimas, y vos decías, voy, las voy a buscar, no están, mierda, voy a otro lado, no están, mierda. Y así, yo me acuerdo que incluso subí a Facebook una foto cuando la primera vez que logré encontrar en un supermercado unas galletitas Toddy fue todo un suceso, era una cuestión de cultura. ¿Puedo decir una opinión impopular? Sí, dale. Yo era más de las pepitos. Hoy en día, yo también, en su momento yo decía que no, pero hoy me encantan. Realmente voy al supermercado, pienso una galletita para merienda, si quiero una, las pepitos son una gran opción. Son una gran opción. Y había gente que se pasaba de golosa, que me encantaba, que decía, compramos todo y finutelas. Oh. Y vos decís, ¿no es un poco mucho? ¿No te estás armando un alfajor casero? Bueno, creo que en un momento mismo galletitas Toddy sacaron las galletitas Toddy rellenas de dulce de leche. O sea, eran dos galletitas y en el medio dulce de leche. Era como, no voy a negar que está bueno, pero me estás haciendo miedo. Nos estás matando de diabetes, lindamente, ¿no? Después de Argentina se pone, sube en el top. No en el top que queremos, no en el top de educación. Sube en el top de personas con más diabetes en el mundo. Por algo será. Y de repente... Ya me volví a alucinar, ¿eh? Vamos a ser primero de nuevo, ¡vamos! Sí, tal cual. Bueno, y me acordé, por ejemplo, de las publicidades. No quiero meterme porque estaría lindo en un momento hablar solamente de publicidades retro y actuales. Pero me acuerdo de las publicidades de los cereales. ¿Te acuerdas del conejito que le decían, no, no podés comer, son solo para niños? ¡Qué discriminación! Sí. O sea, yo decía, ¿qué es el problema, hermano? Que hace poco alguien se percató de que las galletitas, los cereales eran de chocolate y el logo era de un conejo. Y la forma del cereal eran como bolitas medio oscuritas de chocolate. Muy parecidas a los desechos orgánicos de los conejos. Por eso me gustaba más la de su carita. Justamente quería llegar a eso. Claro. ¿Cómo era? Energía para no parar. Energía, claro, porque el azúcar te da un subidón así. Y claro, yo también me comía un tazón de azucarita y estaba como para correr un maratón de chiquito. Sí, eran ricas. Pero aparte era una cantidad de azúcar. Vos sentías el azúcar. Sí, sí, sí. Hasta la leche te quedaba, viste, azucarada después. Sí, era muy bueno. Y pensé que éramos tan cebados que, por lo menos, yo incluso hacía la leche ya con el azúcar y le ponía la azucarita. Es como, ¿cuánta azúcar querés? Y hoy en día me parece... Era nuestra merca. Era el equivalente. El equivalente a hacer unas cinco líneas salidas era ponerle azucaritas más azúcar. Claro, claro. Y encima la chocolatada con azúcar. La chocolatada con azúcar. No teníamos límite. No nos interesaba que hubiera un límite. El metabolismo infantil, el hígado en ese momento decía... Basta. Basta, por favor, te pido. Aplujame un día. Se quedaba en silencio y decía, bueno, ahora hablamos en la adolescencia, puto. Ahora en la adolescencia... ¿Qué es esto? No. Ya hay los granos que van a salir, ¿eh? Claro. Pero bueno, el último que quiero nombrar, que me gustaba hablar de golosinas, no sé si vos lo viviste porque era muy ya de cuando estábamos saliendo del 2001, que era un polvito de color, que era un azúcar de color chiquitita que vos simplemente lo chupabas y era realmente... No sé si vos lo viste alguna vez. Claro, que venía como en un tubito que era de varios colores. Claro. Yo había uno que era como verde, azul, rojo, rojo y de pronto... Sí, sí, sí. Es analogía a la merca eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, estuvo interesante, ahí va a sonar esto. Y me gustaba mucho lo de... Ahí también. Ah, yo me iba a empezar a hablar de los flimpas, que era buenísimo. Bueno, esperá. Viste que había que abrir la boca. Empezamos el último bloque, el bloque de cierre, y si le contamos de los flimpas. No, no, que me gustaba la publicidad de los flimpas, viste, que decían que eran grandes. Sí. Y era un... Y costaba masticarlo, ¿no te pasaba que te cansaba la mandíbula? Era un momento que decía, me duele la mandíbula de masticar esto. Meterme dos seguidos es... Sí. ¿Era complicado? Es como el cianuro de los espías soviéticos. Aparte eran... Había que aplicar dientes, era... No te lo podías mandar de una, ¿eh? No, no, no. Un tubo, ponerle, si lo tragabas por accidente, bueno, vaya y pase. Pasaba de largo. De un flimpaf. No la contó, ¿eh? En el recreo se contaban historias, viste, de que... No, Juanito se tragó un flimpaf. ¡No! ¿A vos te pasó capaz de haber comido algo que sabés que no era de chico? Yo, por ejemplo, cuento una mía y cuento una de mi pareja. Yo me comí un... Mordí un caracol cuando era chico. Un caracol vivo. No sabemos por qué. Yo tenía menos de cinco años, ¿no? Estaba ahí, pum, y de repente el caracol... Y no, no... ¿Y escupiste? Seguramente, sí, sí, sí. Sí, porque yo una vez me tragué una bola de metal. Boludo. Pero, ¿sabés? La justificación mía era... Yo me estaba por dormir y la tenía en la boca. Que si uno es chiquito se mete toda la boca. Sí. Y dije, me voy a ir a escupirla. ¿Luke? ¡No! Medico. Te terminaste en salida. No, mi hijo dijeron, ¿te duele? No, bueno. ¿Crees que sigue ahí? Yo creo que salió en algún momento. Algún día que me costó cagar, ¿viste? Cuando hace fuerza. No voy a censurar esa palabra, pero sí, te entiendo. No, y el chiquito agarraba el imán, como diciendo, a ver. Claro. ¿Te has hecho una radiografía después de eso? Sí, por lo tanto, los estudios también. No salió nada, ¿viste? Es un buen caso de Doctor House. Tipo, ¿qué tiene? No lo sé. Pasó en Doctor House. Que en un momento agarra un escarpelo y como que lo pasa por la panza y se... Y había algo adentro, sí, 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 me acuerdo. Es un buen capítulo de Doctor House. Para el cierre me interesaba charlar de algo similar, que era... No, nada que ver, pero nos retrotrae más al pasado, lo cual se vincula, que es las relaciones inconclusas, ¿viste? Porque yo creo que hemos vivido muchos amorcitos que como nunca había nada definido, no había lo que hoy se llama responsabilidad afectiva, que tampoco hoy hay, pero por lo menos sabemos que existe, algunos. Le ponemos un nombre hoy. Hoy tiene un nombre. Entonces, capaz que pasabas con alguien y no estaba blanqueado, no sabías qué era. Pasaba mucho en la primaria que de repente le dabas un besito a una compañera y ya... Estoy de novio. Estoy de novio. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo fue la propuesta? No, ¿qué propuesta? ¿Le di un beso? Ah, claro. Ok, sí, son novios. Está va a ser una cosa. Bueno, vos sabés que en otras culturas se confunden. No sé si ubicaste a los youtubers, Sonrix y Kim, que son un mexicano y una canadienza. Y ella como que hace videos sobre los choques culturales que tuvieron cuando recién empezaron a salir. Y Kim contaba de que le hizo mucho ruido cuando el chabón le preguntó, ¿querés ser mi novia? Y ella le dijo, no somos novios ya. Porque en Canadá somos novios desde que nos damos el primer hueso. Está como blanqueado así. Y Sonri dijo, no, hasta que yo no te lo pregunte, no lo somos. Claro, sí, sí, sí. Yo tengo un recuerdo de una novia con la que al día de hoy estamos por cumplir como 20 años juntos, más o menos. A ver cuándo fue. Yo tenía 16. Así que sí, unos 12 años juntos llevábamos, más o menos. Creo, no sé si estoy sumando bien. Entonces, no, 13 años llevábamos juntos, más o menos. Que claro, se llamaba Melody. Le mando un beso con las Melody. Veo que tenés una hija, creo, o algo de eso. En redes. Muy bien que saliste ahí a tiempo, ¿eh? Saliste ahí a tiempo. Nos juntamos un día para tener una cita en Temperley, me acuerdo. Fuimos al cine a ver una peli. Yo me senté a ver una peli. Claro, vos querías ver la peli. Yo soy un pelotudo en las citas, eso en general, ¿eh? Bueno, a mí también me pasó, tranquilo. Una vez fui a ver la peli. Y yo me siento y miro una peli, ¿eh? Yo estaba viendo La Cumbre Escarlata, hermana. Yo no te acaricio la mano, no te miro, no te charlo. Yo capaz te agarro la mano, pero miro la peli. No, yo ni siquiera eso. Yo estaba mirando la peli y eran los pitufos. Ni siquiera valía la pena, pero la vi. Y bueno, y salimos y no sabíamos qué carajo hacer, porque éramos chicos. Entonces nos fuimos a una plaza, qué sé yo. Y yo me puse a contar boludeces. Creo que en esa época cantaba y no sé qué. Entonces le contaba cosas a los shows y demás. Y yo la veía, como que muchos no participaban, no me comentaban. Y yo seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando. Y de repente de la nada veo que su cabeza se aproxima hacia mí y me da un beso. Y yo, por un segundo pensé, ¿tengo que ofenderme o me tengo que sentir a la baja? ¿Quieres que me calle o realmente no aguantaba las ganas de besarme? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Y bueno, estuvimos chapando como media hora, qué sé yo. Muy de pibe eso. La junta es ir a chaparse. Claro. A la plaza. Sí, sí, sí. Porque no hay otro lugar. Ir a compartir lenguas. A lo mucho, tenés suerte, se mueve un poquito la mano. Claro, se desliza por algún lado. Yo era muy de que necesitaba que la guíen a la mano. Mi mano no se aproxima. Mi mano se podía quedar tranquilamente en mi cuerpo así y yo estar chapando así, pero no... A mí también. La primera vez pasa que cuando estás con alguien con más experimentos, te agarra directamente la mano y la llevas a darle. Y le dices, dale, que se pique. Se pique, bueno. Y ahí te sentís medio pelotudo, lo hubiera hecho yo. Ah, creo que quería que lo hiciera yo. Pero ¿cómo es la señal? ¿Cómo le decís a la otra persona? Agarrame un culo, dale. Bueno. No lo sé, qué sé yo. Vas viendo las reacciones. Claro. Las páginas de sexología siempre te dicen, hay que escuchar las reacciones del cuerpo del otro. Qué difícil, sí, sí. Un saludo a Cecilia C. Aparte, cada uno reacciona distinto. Quizás lo que a vos te parece que, ah, mirá, esta reacción de manera positiva es incomodidad, ¿viste? Es como muy particular cada cosa. Sí. Pero bueno, la compañía de la casa. Yo pensé que iba a entrar, me hizo entrar a mí y me quedé, conocí a su familia, todo, qué sé yo. Estábamos ahí, de tanto en tanto chapamos y me dice, che, ¿qué somos? Así de la nada. Tipo, primera vez en la vida que la veía en persona. Va, la había visto una vez antes en un show que había cantado y ella estaba por ahí. Y me dice, ¿qué somos? Si yo, como sin muchos recursos, margen de maniobra, y no sé, novios. Ah, sí, bueno. Charlamos al día siguiente medio novios y a partir de ahí no hablamos nunca más. Sigo estando en pareja. O sea, nunca terminaste con Melody. Melody sigue siendo... Vos tenés dos parejas. Yo tengo dos parejas, sí, sí, sí. Yo siempre digo que estoy en pareja con dos personas al mismo tiempo. Claro, vos. Pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? Ella está ahí haciendo su vida, tiene una hija, pero sigue pareja conmigo. Nunca, nunca me dijo que terminamos. Bueno, ¿vos te pasó algo similar? Algo que decís, esto empezó, no terminó, nadie me dijo. No, qué sé yo. Tengo algunas relaciones que son como intermitentes. Una ya le quise dar como un freno definitivo. Sí. Pero qué sé yo, están esas personas que se van y vienen todo el tiempo. Medio que vos no sabés para dónde te encarán. A veces hay una persona que vos decís, quizás me volvió porque me quiere. Sí. Y otra persona volvió para saber si todavía me tiene perrito faldero. Claro. Y es feo, ¿viste? Tratar de distinguir las dos. Estar ahí como... Pero yo me acuerdo mucho de un caso, de una chica que a mí me voló la cabeza desde la primera cita. Sí. Y bueno, que dio señales confusas, lo admitió ella. Eso sí, muy importante. Yo lo tengo como una victoria moral. Que lo haya admitido. Claro, está bien. No, porque imagínate, la primera cita nos encontramos también en una plaza. Bien. Pasa de todo en esa plaza. Bien, bien, bien. Yo la... ¿Edad? Yo tenía... Uh, esto es... ¿Cuánto tenía? Yo tenía 23. 23. Hace dos años. Y ella tenía 20. 20. Estamos en la línea de la legalidad. Perfecto. Un día la cruzó de gente. Pero otro día, otro día contamos esa historia. Bueno, y entonces, me acabo de quemar solo. Entonces, nada, pasó de todo. Yo me quedé como muy emocionado. La chica me pide que la acompañe a su casa. Y aparece una amiga porque me dijo, no, mira, ahora va a venir una amiga. Y entramos las dos a mi casa y le vamos a decir a mi vieja que me fui a ver a mi amiga. Listo. Listo. Y yo las acompaño los tres. Y cuando llegamos a donde se tomaba en el bondi. Sí. Ella me mira y me dice, te quiero. Oh. Y yo no tuve otra reacción más genuina que decirle, yo también. Y sí. Y sí. Pero lo sentía realmente porque, qué sé yo, había sentido una conexión. Sí. Después, viste, pasaron cosas, qué sé yo. Nos dimos cuenta que buscábamos cosas distintas. ¿No? Sí. Se puso en pareja. Oh. Lo dejó, me volvió a hablar. Se puso en pareja de nuevo, me dejó de hablar y después un día me escribió a las dos de la mañana para pedirme perdón. Que reconocía sus errores, que mandó señales confusas y que, nada, que había un poco jugado conmigo. Y después estamos así, tuvimos un par de conversaciones esporádicas ahí. Yo como que inocente no perdía la ilusión de que, bueno, quizás nos vemos un día, viste, pasa algo como para cerrar esto. Hasta que un día me la encontré en la calle, casualmente. Fueron diez minutos bastante incómodos de conversación, pero me sirvió como cierre. Por más de que habláramos de cosas superficiales, digo, porque teníamos que estar en una pistería y teníamos que esperar que alguno de los dos recibiera el pedido. Hasta ese momento no se acabó la conversación. Esperando vos, claro. Esperando vos. Y hablar con ella esos diez minutos como que me hizo desidealizarla, bajarla a tierra, decirle, es una persona. La vi como insegura, incómoda. Y digo, claro, es una persona como yo. Y listo. No le gusté. Corta. Hay que aceptar eso. Y listo. Y bueno, nada, qué sé yo. Después me mandó... Después intentamos vernos una vez más. Yo le hice caso a mi amiga, gracias Lucía. Se arrepintió al último momento, no nos vimos. Después me mandó un feliz cumpleaños y le que la había visto. Perfecto. Y con esos últimos dos segundos se cierra el capítulo del día con este mensaje tan motivador para la gente que está experimentando el amor. Es una cagada, según Lautaro Flores Arias. No, no. Lo importante es el amor propio, gente. Sí. El amor va y viene, ninguna persona es tuya, solo estás compartiendo un momento con las personas. Bueno, se van a venir nuevos capítulos, así que estén atentos. Vamos a charlar muchas cosas que ahora te voy a comentar fuera de cámara para no quemar los temas. Pero bueno, esto fue el segundo episodio de Una Hora y Listo, que nosotros lo empezamos a grabar el otro día, lo continuamos hoy. Es raro, pero bueno. Sí, vamos a ver cómo queda el tiempo, ¿viste? Quedó una hora y diez la concha de la lora. Aparte el seteo lo cambiamos, el croma está distinto. Así que lo que ustedes vean del otro lado va a ser 100% responsabilidad mía. Pero bueno, nos vemos en el capítulo tres y créditos. Nos vemos. Y los Ramones de la audiencia. Y los Ramones de la audiencia. Los Ramones de la audiencia. Jajaja. ¡Gracias! Hacemos otro podcast, dale, vamos.